Otavalo es conocida por la enorme variedad de sus artesanías. La creatividad es un don que posee nuestra gente. Es el caso de los artesanos de la Totora, quienes con paciencia y dedicación preparan su materia prima para elaborar todo tipo de trabajos. Ven a Otavalo y sorpréndete de la habilidad artesanal de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal!